Padre de amor que estás en los cielos, gracias por considerarnos en tus planes y gracias por hacer una cita semanal donde podemos tener un encuentro contigo. Rogamos que nos gocemos al estar aquí. Al habernos asegurado tu presencia, permite Padre que también la podamos llevar a casa y que podamos tener la bendición de la compañía de tu Santo Espíritu y de tu Hijo Amado todos los días de nuestras vidas. Vamos a abrir tu palabra Señor, bendícenos en el estudio de ella. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Abran sus Biblias por favor en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 17 Primer libro de Reyes, capítulo 17 Dice el versículo 1 Bueno, entonces Elías Tisbita de Galahad Dijo Acap Vive el Señor Dios Israel a quien sirvo Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Agendas Agendas ¿Cómo está tu agenda hoy? Me gustaría preguntarte ¿A qué hora pusieron la alarma para despertarse hoy? ¿Qué piensan hacer esta tarde? Me llegó una noticia De uno de los hospitales de aquí de la comunidad Y nos están abriendo la puerta para visitarles Y estar con ellos ¿Cómo está tu agenda? Saben que andaba buscando algunas cosas Y me encontré un documento de 1985 Plan sugerente para completar los requisitos de la tarjeta Del Club de Guías Mayores Ebeneser Y seguí buscando porque era la agenda de un día de trabajo Y me encontré algo bien interesante División de Señoritas Director de División Nilda de Recio Para los que son de esta época Fueron nuestros consejeros Cuando estábamos en el Club de Guías Mayores Era la esposa del Doctor Israel Recio Que espera la pronta venida del Señor Él murió Y estaba buscando quienes estaban aquí Y me encontré algunos nombres interesantes Lozano Rivera Jacqueline Es parte de la unidad número 6 Y Norma Garza es su consejera Me encontré también a Ana Namorado Sí, que era consejera Becky Flores Elizabeth Zul Ruiz Lugo Miriam, mi hermana Y me llamó la atención Porque tenía que ver con agendas Agendas Yo no sabía que en la agenda de este sábado Iba a predicar aquí Pero le agradezco a Dios El tiempo pasa muy rápido Y tengo mucha emoción De estar esta mañana aquí con ustedes ¿Saben qué? Mi esposa me dice Ella está en Miami Me dice Desde las 9 estoy conectada Y no comienza el culto Le digo no Va a comenzar más tarde Le digo así que sigue esperando Y les mando muchos saludos Muchos cariños Vamos a regresar a la palabra de Dios Y vamos a dedicar estos minutos Para buscar que Dios tiene para nosotros Yo no sé cuándo fue la última vez Que tú pudiste hacer tu agenda Sentado a un lado de Dios Que te levantaste Y cuando te levantaste Le dijiste a Dios Podrías venir conmigo aquí Siéntate Voy a hacer la agenda De hoy Y me encantaría Que tú me la dictaras Eso era lo que hacía Jesús Todos los días Todos los días Se levantaba y le preguntaba al Padre ¿Qué está en tu agenda? Porque la mía está en blanco ¿Qué está en tu agenda? Es más un día dijo Jesús Mi Padre trabaja desde el principio Siempre ha trabajado Siempre ha trabajado Y yo estoy alineado A la agenda de mi Padre Las cosas que yo hago No es que yo me levantice Me ocurrió esta mañana esto No Estoy alineado A la agenda de mi Padre Y hago Lo que mi Padre Quiere que haga Porque Él tiene un programa Y en el programa Él está trabajando Y dice Hoy En el programa Marca Hacer Esto Yo en mi trabajo Dice Dios Y entonces nos voltea a ver a nosotros Y nos pregunta ¿Alguno de ustedes Les gustaría ayudarme A participar en mi agenda? Pero yo no sé que pasa Hermana Noemí Hoy recibí su mensaje Cinco y media de la mañana Estaba checando Muy temprano Sentada Buscando La agenda De Dios Mira que bonito Dice el Padre Voy a estar allí Pero quiero saber Si estás disponible Para que trabajemos juntos Y mi sugerencia esta mañana Es Dale tiempo a Dios Para que te ayude A reconocer Su voz En el 71 Escuché que Mis hermanas Se iban a ir A Tesopaco A estudiar Un colegio De sostén propio Pasaron algunos años Y llegó mi turno Y me emocioné Porque yo tenía 11 años Y me iba a ir A un colegio De internado Imagínese Yo estaba bien contento Por dos razones La primera era Que en casa Son cuatro mujeres Yo soy el hombre El del medio Y pues quería saber Que se sentía Estar en un dormitorio Donde se vivían Hombres Y decía yo Ahora me voy a ir Me voy a liberar Y ahora voy a estar Rodeado de hombres Ya no más mujeres Y me fui al colegio Bien ilusionado Me llevé un beliz Que hacían de madera Y los forraban Con lámina Les ponían en las esquinas Así unos Esquineros De lámina Y traían una oreja Grande así Que bajaba Pasaba por una Curvita Y ahí uno le ponía El candado Para que no te robaran Tus cosas Y ahí voy con mi baúl Yo bien emocionado Al colegio Agendas Después de un mes Me regresé del colegio No aguanté Un día me puse a llorar Y dije yo ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no voy Ya había visto Qué significaba Vivir entre puros hombres Y quería volver Otra vez a la casa No necesariamente Para vivir con las mujeres Pero para estar En la casa Sencillamente Y agarro Mis cosas Y pido permiso De irme un fin De semana Del colegio Porque ¿Cómo le voy a decir Al director Que el director Era del mismo lugar Donde yo venía Decirle Profe Miguel Ya no aguanté Ya me voy Yo creo que me hubiera Mirado Y hubiera dicho ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no me vas a aguantar? Todos los que vinieron Del fuerte aguantaron Y tú no No, ni quiero saber Qué me hubiera dicho Así que me firmaron Los permisos El jefe del trabajo Todo el mundo Y yo agarré Y yo agarré Mi veliz Y me fui Agarré el tren En Obregón Sonora Lo más barato Llegué a San Blas Ocho y tanto De la noche Nueve y tanto Estaba en el fuerte Cargando mi veliz Desde el centro A la casa Y cuando vi Ese callejón Donde estaba la casa Al fondo Dije ¡Ay! Qué maravilla Yo voy a llegar A la casa ¡Ay! Ya, ya Y voy a llegar A la casa Me van a ver la lupa Me van a ver la comida Que yo quiero ¡Ay! Qué momento De la agenda Tan maravilloso Y cuando llega Una de mis hermanas Me abre Y no voy a decir Quién Para que no culpen A nadie Abre la puerta Y me dice ¿Y tú qué haces aquí? Vengo a verlos ¡Ah! Viniste a verlos Me dice Y volteó Hacia abajo Y iba viendo El tremendo veliz Y claro El veliz lleno de ropa Yo creo que ella Lo dedujo Y me dice ¿Y por qué te trajiste Toda tu ropa? Y dije ¿Y ahora qué le digo? Para que me la laven Y me dice ¿No aguantaste verdad? ¡Ay! Eso duele Gladys, Raúl Felicidades por su hija Qué lindo canto Que Dios las bendiga Cómo duele Y cambié mi agenda Puse una cruz Donde decía Quedarme en la casa Y escribí a un lado El domingo El domingo Me regreso al colegio Pase lo que pase Es hora que no vuelvo a casa Seis años en Tesopaco Cinco años aquí Me fui a trabajar Y ahora regreso De visita a la casa ¿Qué dice la vida de Dios? ¿Qué dice tu agenda? Una vida centrada en Dios Se caracteriza por confianza En Dios Por dependencia De Dios Y por una búsqueda De la actividad De Dios Para tu vida Elías lo llamaron así Y le dijeron Elías Aquí está tu agenda Vas a ser pastor Principal de la iglesia Del reino Vas a ser el pastor Del rey El que dice El pastor del rey Si vas a ser el pastor Del rey Y entonces Elías le dice Pero si este rey No quiere saber nada De ti ¿Cómo voy a ser yo El pastor del rey? Pues si vas a ser El pastor del rey Y ve y predícale A lo mejor a usted Le hubiera gustado Tenerlo de pastor Porque fíjese El sermón de él Fíjese El sermón de él Se lo voy a leer Completo Porque me va a sobrar tiempo Vive el Señor Dios de Israel A quien sirvo Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Ya se acabó El sermón Ya ven que si Le hubiera gustado Tenerlo como pastor Se acabó el sermón Y entonces Voltea y le dice Adiós ya Ya le prediqué Al rey y ahora Pues sigue la agenda Y que dice la agenda Versículo 2 Vino Elías Palabra del Señor Que bonito verdad Cuando fue la última vez Que vino a tu vida La palabra del Señor Cuando fue la última vez Que tu te levantaste Y dijiste Yo le voy a hablar A esa muchacha Muchachos de la prepa Yo le voy a hablar A esa muchacha Y seguro que me va a decir Que si Porque yo en la mañana Le dije adiós Ya hablé con él Esto ya está seguro Ni le manda flor Ni mensaje Ni le mandaste un twitter Ni lo pusiste en facebook Nada Ya está seguro Yo hablé con Dios Esto va a funcionar Así que llegas con él Y le dices Oye Esta mañana hablé con Dios Y fíjate Ni sabes que me dijo Que tu vas a ser mi novia Ay que bendición verdad Ándale abrázame Dame un beso Esto es de Dios Mira que bello Es de Dios Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Haz esto Porque esto es lo que Quiero que hagas ahora Vete de aquí al oriente Esco Ay Dios Escóndete en el arroyo De Kerit Que está Al este del Jordán Y entonces Le incomodó la agenda Y el día le dice Me trajiste para ser Pastor del reino Tuve ese sermoncito Y ya se acabó todo Y ahora Quieres que me vaya Y que me esconda Que va a pensar la gente De donde yo vengo Que soy un cobarde Que fui que le dije al reino No se que cosas Y ahora me le ando escondiendo Ponte a pensar Dios Y entonces Viene la agenda Centrada en mi mismo Decisiones Enfocadas En la persona El orgullo De los logros propios Nomás fui Pastor Por unos minutos De esa iglesia Eso me está doliendo Me está doliendo Dios No me hagas esto No me hagas esto Ahora que me dieron Una posición Que valía la pena Ahora me dices Que me la vas a quitar Porque Señor Y la agenda Centrada en uno mismo El orgullo De los logros Propios La confianza En uno mismo La dependencia No de Dios Sino en mi mismo Y de mis propias Aptitudes Que cosa no Como está tu agenda hoy Cuando te levantaste Que escribiste en tu agenda Gracias Dios Porque casi Salgo de la maestría Señor te agradezco Porque el próximo año Me verás aquí Con un gorrito Más chiquito Ya de mi doctorado Y te agradezco Porque me tomas en cuenta Y porque consideras Mis aptitudes Para servirte Que bueno Sabes que cada vez Estoy más feliz Por ello Bueno Me encanta Lo que hizo Elías El Señor Le sigue dando Algunas indicaciones Beberas del arroyo Y yo he mandado A los cuervos A que te den De comer Y el versículo 5 Esta es una palomita En la agenda Él Hizo Conforme Que cosa Él hizo Conforme A que cosa A la palabra De Dios No es Lo que el individuo Quiere hacer Sino Lo que Dios Está Por hacer En ti Yo te preguntaría Esta mañana Que está Por hacer Dios En ti Te has preguntado Miki te has preguntado Que va a hacer Dios En ti Esta semana Que va a hacer Te has preguntado Y te levantas En la mañana Y le dices Dios Y cuando yo salga De la casa Que vas a hacer Que vas a hacer Dios Nos elogia Por la obediencia No Por el desempeño Escuchen esto Por favor Dios Nos elogia Por la obediencia No Por el desempeño Y Sigue diciendo El versículo 5 Y el hizo Conforme a la palabra Del Señor Se fue Y asentó Junto al arroyo Kierit Al este del Jordán El versículo 6 Nos descubre Un detalle Muy interesante La agenda De los cuervos La agenda De los cuervos Hoy Esta mañana Escuchamos un canto Que aún La sabes Aún la sabes Y dice La agenda De los cuervos Resulta que esa mañana Los cuervos Que volaban De norte a sur Se levantan Y reciben Un mensaje De Dios Y le dicen Señores Ahora van a Volar al revés Les tengo Una tarea Para hacer Y necesito Que me la cumplan Por favor Y entonces Les puso En el GPS De ellos La dirección Google Maps Para cuervos Usted puede Bajar Esa aplicación Vale la pena Y entonces La aplicación Que Dios Les hace ver Ahora Es Traigan Pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde A este lugar Específico Entregas A domicilio Yo no sé Si serían Hamburguesas Pan y carne Por la mañana Pan y carne Por la tarde Pizza Hut Cree que ellos Inventaron la entrega A domicilio No esto es viejo Es viejo No Alimentación A domicilio Pero es muy particular El medio Hay dos tipos De cuervos En el medio oriente Uno son carnívoros Y otros son herbívoros Y cualquiera Que los dos Haya Utilizado Dios Tuvo que ponerles Un chip Adentro Y cambiarle Su naturaleza Y al carnívoro Le dijo Vas a llevar carne Pero no te la vas a comer Ok Te la pones ahí En el pico Te la llevas allá Y aunque te estés Muriendo de hambre Randeles Aunque te estés Muriendo Déjala Entrégala Está bien Entrégala Y Arlín La tenía que entregar Productos Entregando Su producto A este Hombre Que está en la agenda De Dios Y cuando yo Y tú estamos O cuando tú y yo Más bien Estamos en la agenda De Dios Dios se ocupa De que lo que ocupemos Lo tengamos A la mano Que manera A que hora le llevaba El desayuno Yo no sé Pero imagino Que debe haber sido Muy temprano A que hora venía La cena Tampoco sé Pero Estaba asegurada La comida De cada día Interesante Yo no había pensado En esto Pero Él hacía Dos comidas diarias A lo mejor Él estaba más delgado Que nosotros Yo creo Dos comidas diarias Dice Alimento en la mañana Alimento En la tarde Y si ese cuervo Hubiese sido herbívoro Pues le puso Un chibi Y se lo cambió Y en lugar De comerse El pan Hermana Randeles Que a lo mejor Hubiese un pan De trigo Bien sabroso Pues no No se lo comía Llegaba Y lo ponía Ahí al frente Y yo no sé Si el día Le decía Al cuervo Oye cuervo Gracias amigo Mañana vengan Más temprano Está bien Yo no sé Que Pues yo he visto Amas de casa Que hablan Con los pajaritos Algunas que hablan Con las flores Mientras las riegan Dice Ay que bella Está mi flor Dice Mire entre más Le hablo Más preciosa Se pone Esposos Háblenle A sus esposas También Mire que lindo Obediencia Versículo 7 Pero pasado cierto Tiempo El arroyo Se secó Porque no Había llovido Sobre que cosa Sobre la tierra Si eres fiel Y obediente Dios Te mostrará Donde está Obrando Para que puedas Unirte A su trabajo Por favor Tome en cuenta Esta Conoce Los planes De Dios Porque Tiene planes Para el mundo Que te rodea Que mundo Te rodea A ti Tus hijos Tu esposa Tu vecino Tiene planes Para ellos Y si tú No conoces Los planes Que Dios Tiene para ellos A lo mejor Pasas todos los días Delante de ellos Y ni te imaginas Lo que Dios Quiere hacer Por ti Para beneficiarlos A ellos Doctor Tiene planes No para usted Tiene planes Para los que están A su alrededor Pero si usted Se levanta en la mañana Dios le dice Mira Quiero que vayas Y bendigas A esta familia Hoy Tú vas a hacer El canal de bendición Pero acércate Porque quiero que veas Mi agenda No tengas Prisa Por participar Toma Los tiempos De Dios Se acuerdan De Moisés Moisés En cuanto se enteró Que él iba a ser Liberador O libertador De su pueblo Empezaron a correr Algunas ideas En su cabeza Y un día Se enojó Tanto Porque estaban Golpeando a otro Que era también De su propio pueblo Y lo mató Lo mató Eso le provocó Que se fueran Imagínate que Moisés Se le hubiera ocurrido Yo voy a liberar A mi pueblo Y vamos a hacer Un ejército Con todos los ladrilleros Y le vamos a entrar Al ejército De El faraón Pues los hubieran Matado a todos Yo creo Y si no Los hubiesen matado A todos Hubiese salido Moisés Con unos poquitos Libres Pero Cuando tú te esperas En la agenda De Dios Puedes vivir La experiencia Que vivió Moisés Liberó A todos 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 Ninguno De ellos Murió En la liberación Y todavía Más Saqueó Al ejército Enemigo Le quitó Todo lo que tenía Sin una espada En la mano Cuántas veces Has estado luchando Tú brincando Y saltando Para que Dios Haga lo que tú Quieres Que Él haga en ti Y estás cansado Ahora estás herido Ahora Por no esperar Los tiempos de Dios Te acuerdas de Abraham Le dijo que iba a tener Un hijo Veinticinco años Esperando La promesa Aquellas esposas Y madres Que siguen orando Por sus esposos Y sus hijos Dios va a cumplir Su promesa Las misiones Que nos asignan Están acorde A nuestro carácter Y fe En Él No insistas En que Dios Te ponga En donde Piensas tú Que debes de estar No le insistas A Dios No le digas Dios Es que yo tengo Que estar ahí Dios Ahí vienen Las cuadrinales Tómame en cuenta Porque yo Me No 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 te esfuerces Por ganar Una posición Que piensas Que mereces O puedes Controlar Y se salió De control Elías Se levantó Para tomar agua Y resulta Que no había ¿Qué cosa? Agua Que bonito Cuando hay agua ¿Verdad? Y que terrible Cuando no hay agua Tengo un huésped En casa Y me dijo Pastor Se fue la luz Y ni que cree ¿Qué pasó? Se fue el agua También Ah Le digo Eso es normal Aquí ¿Por qué no me dijo? Dijo ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste enjabonado O algo? Dice No Pero por lo menos A ver Pastor Que terrible Cuando no hay agua ¿Verdad? Se levantó Y no tenía Agua Que bonito Cuando tú te puedes levantar Ves en el laguito Tu rostro Te lavas Y dice Ay Ahí hay agua Puedo ver mi rostro Pero que terrible Cuando te levantas Y no puede ver tu rostro Te has metido alguna vez La mano a la cartera Y dice Ay Yo te pago Yo te pago Yo te pago Yo te pago ¿Dónde es que lo meto? El billete de emergencia Lo saqué el otro día también Cuando estás en la fila Y llegas para pagar Y entonces te dicen Oiga Para hacer sus exámenes Tiene que pagar Cinco mil pesos Que yo debo Cinco mil pesos Si Seguro Si Es que No Si no pagan No hace exámenes Y le dice Dios Y el agua Pues que no le dijiste Al rey Que no iba a llover Pues si no llueve No va a haber Agua Y entonces Elías Voltea a ver otra vez La agenda de Dios Y le dice Y ahora señor Porque Bueno versículo 8 Vino palabra del señor Elías Levántate Vete a Zareb Tecidón Y quédate allí Yo he mandado allí A una viuda Que te sustente Ay no señor No 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 Los cuervos Estaba bien Pobrecito Los cuervos Estaba bien Me los mandaste Y todo eso Cumplieron bien Y todo Ay pero yo no voy a la casa De una viuda A darle problemas No no quiero ir No si vas a ir Sabes Es el lugar Que yo tengo Así que vete Cuando llegó a la puerta De la ciudad Vio a una mujer Juntando leña Y cuando la vio Dijo de seguro Que esta es La viuda Escucha esto Dios tiene más interés Que tú En cumplir Los propósitos De su reino Lo voy a repetir Dios tiene más interés Que tú Que bello ver Mis alumnos Dios tiene más interés Que tú En cumplir Sus propósitos A veces pensamos Que nosotros Le estamos haciendo Un favor a Dios No Dios es el interesado Y le dice Mira quiero que vayas Para allá Porque te quiero enseñar Algo que nunca Vas a olvidar El tiempo que pasas Esperando instrucciones De Dios No debe ser Improductivo Y cuando obedezcas Él te va a preparar Para la misión Más Adecuada Para ti Ustedes creen Que Dios Mandó solamente Elías Así nomás Porque si Vete con una viuda No Ya había estado Preparando a la viuda Ya la estaba Preparando Había estado Hablando con ella Le había estado Diciendo algunas cosas Y de pronto la viuda Esa mañana Escucha una voz Que le dice Ey Te ruego que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Que manera Que cortesía Del muchacho Porque Porque agua En el medio oriente No se le niega a nadie Usted pida agua En el medio oriente Y se la van a dar Bueno no se hace ahora A lo mejor se la venden Pero en aquellos tiempos En esa cultura No se le negaba A nadie el agua Y dijo Yo voy a pedir algo Que no me nieguen No vaya a ser que Dios Se haya equivocado De viuda Y yo le ande pidiendo A otra O yo me haya equivocado De viuda Y llegó esta más temprano Que la otra Que me va a ayudar Así que para asegurar Si no cometer errores Y a veces somos nosotros Así verdad Denme una tarea Que yo sé hacer Una que no sé hacer No me la den Porque si no la sé hacer Tengo miedo al ridículo Y Dios dice Espérate Si yo te estoy amando No es para que hagas El ridículo Pero si tú te adelantas Es probable Que si vas a hacer El ridículo Ojo Muévete En la agenda De Dios Le dice Me traes agua Y la viuda Voltea por ese Un forastero Si Si se está trae Al ir ella a traérsela Él se volvió a llamar Y le dijo Oye Te ruego que me traigas También un bocado De pan en tu mano Un que dice la viuda Un pan Y la viuda se ríe Dice mira Vive el Señor tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente tengo Un puñado de harina En la tinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora juntaba esta leña Para prepararlo justamente Para mí Y mi hijo Para comerlo Y después morir Ya estaba preparada Ella en la agenda Y en la agenda Del día de hoy Era Hoy comemos Y que cosa Y nos morimos Eliezer Meléndez Un gran líder juvenil Me contó su esposa Que todas las mañanas Se levantaba Y abría la ventana De su cuarto Y se asomaba Y miraba al cielo Y volteaba Y le decía A su esposa Gloria No vino el Señor Hoy En la mañana Pero ya quiero Que venga Ya quiero que venga La última vez Que lo vi Lo vi En un féretro Y dice su esposa Se preparó Para morir Algunos de nosotros Ni siquiera Queremos pensar En eso Pero se preparó Para morir Y esta mujer Se preparó Para morir Y entonces Eliezer dijo No, no, no No, no No tengas miedo Sabes que hay un plan No sé si te contó Dios Pero me lo contó A mí Escúchalo Escúchalo Haz Como has dicho Pero hazme primero A mí un panecillo Cocido ¿Quién tiene tiempo Para esto? Pues Elías Cocido bajo la ceniza No solamente calentado Lo quiero a la brasa Tostadito Te tomas el tiempo Por favor No me voy atrás Si recién salido No, tostadito Que es aquí Como me gusta a mí Y después harás Para ti Y para tu hijo Porque Escuchen esto Familia En la agenda De Dios De Israel Ha dicho La harina No escaseará Ni la tinaja Ni el aceite De la botija Hasta que el Señor Envíe lluvia Sobre la tierra ¿No dicen amén? No te va a faltar Nada En otras palabras Sabes quién soy yo Yo hablé con Dios Y Dios te tiene En tu agenda Y me dijo Que hablar Y que te contara Lo que Dios Tiene para ti En la agenda Y en la agenda Dice que yo Te voy a bendecir En la manera Que tú me bendigas En otras palabras Tú haces pan para mí Tú vas a tener pan para ti Vamos a tener los dos pan Hasta que vuelva a llover Y cuando llueva Va a haber grano Y vamos a poder comer todos ¿Qué te parece? Ah no me gusta tu agenda ¿Por qué? Porque como le voy a decir A mi hijo ¿Sabes qué hijo? ¿Te acuerdas que te dije Que nos íbamos a dejar morir? Pero siempre no Vamos a seguir aquí Ni modo Porque ahí llegó Un hombre de Dios Y resulta que El hombre de Dios Dice que no Que no tenemos Que Dios dice Que no Que aunque nosotros Ya no queremos morir Él dice que nosotros No nos vamos a morir Y que tenemos que aguantar Más la sequía Y además vamos a tener Un huésped En todo el tiempo Que dure la sequía ¿Te has levantado alguna vez Diciendo Dios yo no quiero tu agenda? No quiero tu agenda Déjame en paz No quiero tu agenda Sencillamente Kiriat Esta mañana Se va a bautizar Y me decían Él Quería Quiere Y ha estado insistiendo Porque se quiere bautizar ¿Cómo está tu agenda? Platícame de tu agenda Entonces ella fue Y hizo como lo dijo Elías ¿Qué hizo? La Biblia Lo hace muy sencillo Y me da miedo De lo sencillo Que lo hace Pero yo lo voy a complicar Un poquitito nomás ¿Saben que hizo? Fíjate lo que hizo Yo quiero que pongas A tus hijas cerca de ti Preparas un pan En la casa Y tu esposo llega Y te dice ¿Estás preparando pan Mija? Ah Y sigues preparando Y lo haces bien rico Arepa sería Y terminas tu arepa Y entonces cuando está Bien tostadita Le metes queso en medio Y tu esposo Y tus hijas De teja bien Dice Mamá Vamos a comer arepas Hoy No Se la voy a llevar Al pastor Vino y me dijo Que le preparara Unas arepas Con queso Y que se las llevara Pero mamá ¿De cuándo Que no haces arepas? No Pero es la última Arena Que tú habías traído Debe No Te puedes imaginar Ese niño Mirando a su mamá Y dice Y lo vas a hacer Tostadito así Con mi me gusta Y lo vamos a comer Ahorita mamá Y cuando termine En cocinar Aquella madre De Israel Que tiene fe en Dios Que no duda Decirle a sus hijos Que Dios Cumple sus promesas Pero que no solamente Se las dice Que las cree Que las vive Que puede morir Por la convicción Que Dios Nunca nos va a dejar Camina delante De su hijo Y le dice Hijo Este pan No te lo vas a comer Tú ahora Pero Dios Ha prometido Que tendremos Mucho pan Para los días Que vienen enseguida Y porque no me lo das Ahora mamá Porque este No es para ti El que voy a preparar Para ti Es más sabroso Todavía Mamá ¿Y porque no lo preparaste Juntos? Porque en la agenda De Dios dice Que debo de preparar Un pan Llevarlo al cielo Servo de Dios Y cuando regrese Habrá harina Para que tú Y yo Comamos Y al ratito Van a pasar Los diáconos Y algunos de nosotros Vamos a apretar El billete De la bolsa Y decir No te salgas Porque no tengo Mamá ¿Cómo lo voy a dar De ofrenda? Pero que no dijo Dios Que si se lo traías Te iba a dar bendiciones Hasta sobrevende Pues si Pero termino La prepa Pastor En una semana ¿Cómo cree Si Dios No cumple? Tres años De sacrificio Y si Dios No cumple Yo creo Que aquel niño Dice ¿Qué dijiste mamá? Que se lo vas A dar a otro Y lo ve salir Y la mamá Se apura Y agarra El tarro de agua Y va con su pan Y se lo deja Elías Y le dice Aquí está tu pan Y se regresa A la casa corriendo Y cuando llega A la casa Agarra la vasija Y la voltea Y dice Vasija Responde Vasija No Quien habría De responder Era Dios Familia ¿Por qué Apretamos a veces A nuestros esposos Y le decimos Viejo Trabaja Paz ¿Por qué Volteas con tu esposo Y le dices Mija ¿Por qué No consigues Un trabajo Ya no nos Alcanza ¿Por qué Venimos Buscando Préstamos En otros lugares Cuando Dios Ha prometido No Si tú Me eres fiel Yo te voy A dar Cada día Lo que tú Necesitas Cada día Y yo te quiero Preguntar esta mañana ¿Y qué necesitas Hoy? ¿Qué necesitas Hoy? ¿Qué dice Tu agenda? ¿Qué dice Tu agenda? Dios te habla Cuando está A punto De cumplir Su propósito Mientras tanto Hará los ajustes Que necesite Hacer En ti Y no te olvides De una cosa Lo que Dios Inicia Siempre 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 Lo termina Siempre Lo termina ¿Qué te hace falta A ti? Algunos se van a acordar De su historia Señora Rosa Robot ¿Se acuerda? Gente sopaco Lo trajeron Al colegio Su esposo Ay Se me acabó La plataforma Antes Llegaba hasta acá Y Robot llegó Sin cariño De nadie Era chiquito Fornido Sus bracitos Que lo habían hecho Así Y entonces No falta Travieso Y le puso Robot De apodo Y todos Lo llamamos Robot Y surgió Una frase Robot ¿Qué te hace falta? Y Robot Decía Calcetines Y íbamos Y le conseguíamos Calcetines Robot ¿Qué te hace falta? No tengo ropa Limpia Y le lavábamos La ropa Y Robot Siempre Tenía Todo lo que Ocupaba Robot ¿Qué te hace falta? Lápice Comprarle un lápiz A Robot Robot ¿Qué te hace falta? El único que se bañaba Con champú En el colegio Era Robot Robot ¿Qué te hace falta? Champú Hay que comprarle champú Nosotros no teníamos Pero él tenía Nosotros lavábamos Con jabón sote Me acuerdo Qué cosas ¿No? Y un día Robot Nos sorprendió A todos Venían caminando Robot Enfrente del comedor Y estábamos sentados Y alguien le gritó Robot ¿Qué te hace falta? Y Robot Volteó Y dijo Cariño ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Están malas cosas En la casa ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Se bajó Una muchacha Caminó hasta donde Robot estaba Y se arrodilló Y lo abrazó Contra él Fuerte Fuerte Y los bracitos De Robot Al ratito Empezaron a empujarla Se dio la media vuelta Y se fue Él caminaba derechito Ahora era más grande Me hacía falta cariño Pero me lo dieron Pero me lo dieron Familia ¿Qué dice tu agenda Hoy? ¿Qué te hace falta? ¿No te gustaría Pedírselo a Dios? No sé qué es Pero lo que sea Dios no te trajo De casualidad De aquí Pídeselo A Dios Pídeselo A Dios Quiriat Ven Quiriat Que queremos presenciar Tu bautismo ¿Qué le hacía falta A Quiriat Estos días pasados? Hacer un pacto De amor Con Dios Y le quería decir A todo el mundo ¿Saben qué? Yo Amo A Dios Versículo 16 Y la harina No se acabó De la tinaja Ni el aceite De la botija Conforme A la palabra Del Señor Dicha Para Elías ¿Qué te hace falta? No sé Pero pídeselo A Dios